Bueno, este día sábado 23 también, por la mañana, nosotros hacemos una feria de ropas y calzados dentro de lo que llamamos como el proyecto del ropero comunitario. El ropero comunitario en realidad ya está trabajando hace más de dos años acá en el SIC, que es una idea que nos surgió a la mesa de gestión y la verdad que tuvo mucho éxito en tanto en cuanto a la gente que la comunidad que colaboró trayendo ropa que no usa más y nosotros dándole acá algo más de valor en el sentido de que se arreglan la ropa o se limpien todos los detalles para que la gente que viene a buscar tenga la ropa en buen estado. Y así que el ropero comunitario en realidad tiene sus días de atención que son los martes y jueves por la mañana, pero cada tanto queremos hacer como una feria más extendida y con más tiempo y para toda la comunidad. Así que este sábado por la mañana abrimos el ropero comunitario como una feria y mostrando todo lo que hay en ella. Así que invitamos a toda la comunidad, a toda la gente que necesita, teniendo en cuenta también que estamos teniendo días de invierno bastante crudos o fríos, así que hay ropa de invierno. Y bueno, también pedimos y seguimos insistiendo en todas aquellas personas que desean colaborar con nuestro ropero comunitario del SIC, que puedan traer ropa acá y nosotros a través del ropero comunitario damos un servicio a la comunidad. También quiero aclarar que este ropero comunitario tiene como una actividad solidaria que es a través de este ropero con la colaboración que dejan quienes llevan la ropa, se mantiene un poco nuestro merendero o el desayuno que se le otorga a los chicos que vienen a hacer el apoyo escolar acá en el SIC. ¿Cuál es la respuesta de la gente tanto para el ropero como para estas ferias que suelen organizar? Muy buenas, hemos recibido mucha colaboración de la comunidad, trayendo ropas, calzados, inclusive hasta libros. Hemos recibido inclusive de casas comerciales de acá de la comunidad la ayuda y la colaboración de cosas que ya no venden o no hicieron llegar acá al ropero del SIC. Y el ropero tiene visitas en los días martes y jueves, siempre hay personas que están visitando y llevando y haciendo uso, digamos, a aquellos que necesitan, porque el ropero también atiende los mismos días donde se atiende la parte profesional del área de salud. Entonces, las personas que vienen a atenderse en el área de salud también pueden ver y atender el ropero comunitario. Y después las ferias, bueno, es algo que la misma gente pide y necesita, la gente que está a cargo del ropero nos hace saber que estaría bueno hacer cada tanto una feria. Así que una vez cada dos meses, una vez cada mes, tratamos de hacer estas ferias. Así que, bueno, coincide este sábado 23 a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía más o menos. De acuerdo a la cantidad de gente interesada que está, vamos a atender el ropero comunitario como una feria también de calzado. Así que tenemos también calzados y ropas.